Ustedes, amigos y amigas en el auditorio, amigas y amigos de Claro y Directo MX, pues nos hacen el favor de acompañarnos en las transmisiones de radio, en estas, en los resúmenes de la noche, en las redes sociales, en Claro y Directo MX, o en Roberto Díaz Guerrero, Claro y Directo, en las cuentas de Twitter, en fin. Y pues hay la posibilidad de que ustedes nos hagan llegar por todas las vías posibles de sus comentarios, las preguntas que mandan a veces de manera directa, a través de WhatsApp, que está a su disposición, 55 65 25 07 85, es un número de WhatsApp que está a su disposición, y nos hacen llegar pues todo tipo de comentarios, denuncias, saludos, preguntas, nos proponen temas, algunos los podemos tener más o menos rápido, otros nos tardamos porque hacemos las investigaciones. Entonces de las muchas preguntas que nos han hecho, hay uno sobre una particular, un tema en particular que tiene varias preguntas y es sobre los programas sociales, y entiendo perfectamente qué es lo que está pasando. Hay un cambio de programas sociales, eso cuando hay cambios de programas sociales, pues hay un cambio en todo, en la operación, en los montos, en las reglas, en cómo se inscriben a los programas, etc. Hay dudas, hay quejas, hay denuncias, hay gente que dice yo no tengo ningún problema, a mí me está llegando, estoy feliz, estoy muy agradecida con el gobierno, está cambiando mi vida y hay quienes dicen yo tenía apoyo y ahora ya no lo tengo. Pero la semana pasada nos llegó una pregunta muy particular, me llegó del estado de Guanajuato. Tengo aquí el nombre de la persona que me hizo la pregunta, es una mujer, madre de familia, y me platica cuál es su religión, tiene una vocación religiosa, y entonces a partir de lo que le informaron en la escuela de sus hijos sobre el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, le surgió una pregunta y una inconformidad. La pregunta que me hizo esta mujer, de la cual me ha pedido reserva sus datos, pero está aquí perfectamente identificada, es la siguiente. ¿Qué de cierto, esa es la pregunta que me hacen, qué de cierto hay de que en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, la Iglesia de la Religión del Presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá autorización de dar doctrina a los jóvenes? La verdad es que en el momento que nos hicieron la pregunta, esto tiene dos semanas, semana y media, dos semanas que nos hicieron la pregunta, la verdad es que me pareció una de tantas preguntas que no tenían, no pensaba yo que tuvieran sustento, sino más bien formar parte de estas cosas que decimos nosotros la rumorología, radiopasillo. Pero, nos hemos encontrado en internet, en las redes sociales, este video que vamos a ver y a escuchar para los amigos de la radio y para que nos ven en redes sociales. Vamos a ver y a escuchar a Arturo Varela. ¿Quién es Arturo Varela? Arturo Varela es presidente de la Cofraternidad Nacional de Iglesias Evangélicas. Es un hombre que públicamente se le sabe muy cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar de viva voz de Arturo Varela. ¿Qué dice él sobre esta pregunta que me hicieron hace semana y media? Porque ahí está la respuesta, lo escuchamos. Jóvenes construyendo el futuro es una oportunidad maravillosa con grandes beneficios. Primero, para las iglesias, porque podemos ir y predicar el Evangelio a los jóvenes. Jóvenes construyendo el futuro es un programa que el gobierno federal está implementando, ya está desarrollando y que Dios le dio al presidente Andrés Manuel López Obrador, al cual bendigo en el nombre de Jesucristo, a su esposa, a sus hijos y a todo su equipo de colaboradores, en el nombre santo de Jesús de Nazaret. Jóvenes construyendo el futuro nos da la oportunidad de salir del templo y obedecer la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. Ir y predicar el Evangelio y llegar a esos jóvenes. Salga de su templo. La Biblia dice ir, ir y predicar el Evangelio. Predique el Evangelio. Busque a esos ninis y que los adopten los comerciantes, los empresarios, para que ellos puedan conocer a Jesucristo y se les enseñe una hora la palabra de Dios. Ese es el plan del gobierno federal. Que una hora se les instruya la palabra de Dios. Bueno, pues espero que haya quedado respondida la pregunta, la confirmación de que efectivamente habría planes, según Arturo Varela, pues de que las iglesias evangélicas tengan acceso a los jóvenes del programa Construyendo los Jóvenes Construyendo el Futuro para darles una hora de doctrina, o sea, una hora de evangelio. El tema es polémico sin duda. Va a levantar polvo sin duda. Acá reiteramos nuestro respeto absoluto a todas las expresiones religiosas, a todas, absolutamente a todas. Que hay cuestionamiento porque esté mezclada una religión en particular con un programa de gobierno, sin duda. Y me parece que debe haber discusión, pero sin duda, por las implicaciones que esto tiene, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!